y darle a conocer el trabajo que venimos haciendo a la comunidad esmeraldeña. Quiero comenzar indicándoles que nosotros tenemos más de 20 años trabajando en lo que es seguridad ciudadana acá en la provincia. Primero conocidos como Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana y luego como Brigadas Comunitarias de Seguridad Ciudadana. En el año... Vamos precisando, sí, vamos precisando. El trabajo actualmente con ustedes, ¿cómo está? ¿Hay algún obstáculo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden avanzar? Por eso le hablaba del acuerdo ministerial, por eso cambiamos la razón social y ahora somos Comité de Seguridad Ciudadana por ese acuerdo ministerial, en el cual se creó una ordenanza para tener la cobertura con todas las autoridades y poder generar proyectos, planes, programas en favor de la comunidad. Aquí en esta ordenanza que está vigente fue aprobada en el 2015 por la anterior administración y está bien claro quiénes son los que conforman este Comité de Seguridad. Que son diferentes instituciones ya, pero vamos mucho más allá. El trabajo específico que ustedes están haciendo actualmente. El trabajo específico que estamos haciendo ahorita es reactivando a los grupos que de una u otra forma se nos han rezagado y a los que están con nosotros les venimos dando los temas de que son seguridad ciudadana, capacitación en seguridad ciudadana. También les estamos dando cursos de emprendimiento para la reactivación de estos grupos porque muchos de ellos no se pueden movilizar para un lado o para otro porque necesitan plantas y las autoridades no cumplen con esta ordenanza. Entonces hemos comenzado el Comité en Pleno a darle emprendimientos como belleza, cometología, capacitación para que ellos puedan generar dinero y de una u otra forma movilizarse o llevar ingresos a su casa. Y de esta forma pues no nos están diciendo yo si trabajo quiero un sueldo, yo esto no. Entonces ya le damos un emprendimiento. Pero también cogido de la mano estamos trabajando en lo que es el plan de seguridad. Ya hicimos el proyecto conjuntamente con toda la directiva. Un proyecto que va a abarcar para todo el que encierra. ¿Qué es el que encierra básicamente este plan? El proyecto. El proyecto en sí, primeramente viendo la falencia de las autoridades que muchos de los que están en esta ordenanza no conocen cuáles son sus funciones y desconocen la ordenanza. Comenzamos primero en la capacitación de todas estas autoridades en los temas de seguridad. Tenemos un analista de seguridad que ya nos va a venir a capacitar acá del Ministerio de Gobierno. No hay FESA todavía. O sea, todo lo que ellos se conformen. Por eso es que hemos venido pidiéndole a la señora alcaldesa que llame a convocatoria a todas estas personas. Y por eso es el problema que se dio ayer. A ver, Fabián, precisamente, usted viene trabajando en este proyecto de seguridad, incluso de instalar cámaras. El proyecto nació incluso en el sector de La Tolita. Ahí estamos, están con las cámaras, ciento a ciento cámaras. Pero bueno, sacando limpio todo esto en este comité y con esta ordenanza, ¿cuánto nos puede beneficiar a darnos seguridad que es lo que queremos? Ya, justamente, Fabricio, buenos días a toda la ciudadanía esmeraldeña. Como estaba diciendo la directora de Igna Probaño, nosotros venimos luchando también para que las autoridades hagan caso a una ordenanza que se encuentra vigente. Entonces, de consecuencia, justamente el día de ayer mandamos una reunión, porque la solicitamos nosotros, a la alcaldesa, que ella es la que tiene que precedir esta reunión. Conjunta, y quisiera la llamada a todas las personas que conforman el comité de seguridad. Cosa que nos dimos cuenta, oh sorpresa, había invitado a otras personas para que presidieran esta reunión. Lógicamente que pueden ser sectores dentro del municipio de Esmeraldas que también son afectados por la delincuencia, que sea turismo, que sea acústica y, bueno, otros sectores más. Pero, ¿dónde vamos al centro de este problema? Que no conforman ellos la mesa del comité de seguridad. No están conformados. No están conformados. Entonces, para colmo, para colmo, oh sorpresa para nosotros, oh sorpresa para nosotros, que también presentaron una nueva ordenanza, una, quieren suplantarla, que ya existe con una nueva. La han modificado sin, sin haber, pienso yo, socializado primero. Segundo, presentado al Senado del Consejo de los concejales. Cosa que nosotros ya presentamos también una reforma a la ordenanza que existe. ¿Por qué nosotros podemos? Porque somos los ciudadanos. Somos quienes necesitamos. Ahora, lo que ellos plantean, esas nuevas reformas, ¿qué perjudica? Porque siempre un cambio, Fabián, son beneficios. Para mejorar. Hay una cosa fundamental que, lógicamente, existe un presupuesto, como toda cosa existe un presupuesto, pero adicional a eso también, oh sorpresa, va a existir una tasa, una tasa que se va a pagar al municipio. Así como se pagan los predios, va a existir una tasa de seguridad. Quiere decir que de lo que hicieron la exposición, será de un dólar hasta 150 dólares, dependiendo del avalúo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora toda la responsabilidad le vamos a dar al municipio. Que si nos roban a nosotros, nosotros estamos pagando una tasa para la seguridad. Hay que ser con la ordenanza nueva. Con la ordenanza nueva. Y lo expuso ayer, y lo tengo aquí, que le tomé un capture, una foto. Entonces, va a haber una tasa que si mi predio está de un dólar o dos mil o hasta 500 mil, de acuerdo a eso, va la tasa anual. Entonces, yo voy a poder reclamar como ciudadano, cualquier cosa que le pase a mi casa, me va a responder el municipio de Esmeraldas. Así va a funcionar. Porque me va a garantizar toda la seguridad. Porque ya va a palanco. Entonces, ese tipo de cosas no podemos hacer porque ya existe. En la ordenanza que está vigente, existe un presupuesto. ¿El presupuesto para qué va a servir? Va a servir para la capacitación de los barrios, va a servir para poder incentivar y llegar a los barrios con un proyecto de seguridad. Así como nosotros presentamos también, y usted se recordará, Fabricio, al seno del consejo, el primer proyecto piloto, un plan piloto de las cámaras de seguridad. 105 cámaras. Nosotros ya los presentamos también. ¿Y no lo quisieron aprobar? No quisieron aprobarlo. Ni siquiera el secretario lo puso ahí. Tantas veces que se lo pidió. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nosotros con el comité de seguridad cantonal que tenemos, le presentamos ya a la señora gobernadora. Porque es un problema, esto ya no es de un barrio, es del cantón, de la provincia. Entonces, necesitamos ya cambiar esta forma de trabajar. Esto no tenemos que hacerlo político. Esto tenemos que hacerlo que es para la comunidad. Imagínense ayer lo que sucedió en la tolita. Es verdad, tenemos un circuito hasta donde hemos instalado en la tolita. Pero, lógicamente, también hago énfasis que por culpa o por motivos extraños no se pudieron lograr llegar a otros sectores. Justo en ese sector no se instalaron. Y justamente eso hizo un llamado a que nos unamos. Porque lo que siempre hemos querido nosotros, como moradores, como barrio, como todo, es unirnos. Porque si no nos unimos no podemos lograr cosas. Pero aún así, teniendo una cámara un poco lejos, también pudimos facilitar las cosas a la policía que se acercaron a mi domicilio para tener la información. Porque estamos para ayudar, para lograr un objetivo que es la seguridad de todos nosotros.